Sí, fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Divine Passive, se queda en la última posición, viene a buscar la punta Gunga, Gunga, Galunga. En el segundo lugar se coloca Anas Music, en el tercero lo hace Miss Ive. En la cuarta posición vienen cabeza a cabeza Divine Passive y Surf Lime. Es la tercera competencia de la tarde en Golden Gate Fields. 22.4, es el parcial de los primeros 400 metros. Gunga, Gunga, Galunga está en punta. En el segundo lugar Anas Music, en el tercero más afuera lo hace Miss Ive. En el cuarto lugar sigue la fuerte lucha entre Surf Lime y ahora Divine Passage, que se queda en la última posición. Gunga, Gunga, Galunga mantiene la punta cuando ingresan a la recta final en 46.4 para la media milla por la parte exterior de la pista Miss Ive. Las aparta la número 5 con Armando Ayuso para Jad Steiner. Segunda victoria de la tarde para Armando Ayuso, back to back. Ahora con la número 5 Miss Ive. El segundo lugar es para Anas Music. La tercera posición es para Gunga, Gunga, Galunga. Cuarta Surf Lime, última Divine Passage. Música Música